Enhorabuena Aquí tenemos el momento más esperado Aquí, aquí, amigo mío Sí, muchas gracias ¡Ole! ¡Otro! 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 Gracias, gracias ¿Qué es el momento más emotivo de la ceremonia? Eh... El momento más emotivo ¿Habéis comido lo primero? Sí, muchas gracias Pues la ceremonia, ahora estamos en el cóctel, vamos a hacer la cena Pero sí, la ceremonia ha sido muy emotiva, muy bonita Hemos llorado, nos hemos reído mucho Y bueno, he tenido, por la parte de mi pareja, ¿no? Han sido cuatro testigos Yo he tenido a cuatro grandes amigas mías, importantísimas en mi vida Como son Ana Obregón Mi amiga María Pineda, que ha sido un gran regalo que esté aquí Que está bien, está feliz, está contenta Y ese yo creo que ha sido mi mejor regalo Eh... Y mi... y mi panto, claro ¡Viva la pantoja! ¡Viva, viva! Era la gran expectación En los dos sentidos, porque también me he reído mucho Porque después ha subido un amigo mío que ha... que ha tenido un momentazo tupido Luis, ¿cuál ha sido el momento más emocionante para ti de la ceremonia? El girarme y ver a mi madre llorando Ese para mí ha sido el más emocionante Yo creo que no me podría quedar con uno, ¿no? Y lo que ha sido la ceremonia ha sido muy bonita Pero que la noche es larga, ¿eh? Que todavía nos queda Más te vale, más te vale Además mucha expectación por la presencia de Isabel Pantoja, ¿verdad? Te ha hecho ilusión que viniera Hombre, es íntima amiga mía y claro que tenía que estar aquí Y... Ana Rosa no, no, no ha podido venir Es que he escuchado por ahí a Ana Rosa, la adoro ¿Y es porque está abierta un poco? Jorge yo sabía que no iba a venir Porque como estaba él en dentro me dice Este no ha venido por no regalarte la yogurtera Entonces yo creo que así por eso no Pero a Ana Rosa la ha hecho muy fuerte porque ha tenido un problema familiar Y... y... y nada, ¿qué? Pero que sí, que está aquí en mi corazón porque la adoro Oye, ¿y la luna de miel? ¿Dónde? Cuatro días solo ¿Solo cuatro días? ¿Dónde? Eh... en el Mediterráneo pero un poquito más para allá De aquí Una pregunta, cuando has estado lejos de llegar ¿Cuál ha sido tu sentimiento? No, hemos llegado juntos, eso sí te lo digo Lo que pasa es que nos hemos vestido en habitaciones diferentes Pero después estábamos vestidos igual Entonces he dicho, bueno, ya estamos Bueno y espero... Esta noche tú y Isabel nos cantarán algo Os cantarán algo, más bien Y yo le bailaré Si Dios quiere Oye, gracias a todos por haber venido, ¿eh? Hasta luego Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.